Amigo yo mi juegadilla, esa canula como es esta maldita, mi herabita la moja de los testimonios de Guadalajara, esa canula de pobreza, esa maldita, mi herida la moja de los testimonios de Guadalajara, que la corte a su marido para acabar esta sincera, que los sueños no se cumplan y que luchan, pero no vuelvan y que los sueños no se cumplan y que los sueños no se cumplan y que los sueños no se cumplan no se cumplan y que los sueños 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 no se cumplan ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!